La gestión del intendente de Mar del Plata pasa por su mejor momento en cuatro años, pero el cierre de listas promete ser un verdadero dolor de cabeza. A Cambiemos le sobran candidatos y Arroyo no quiere ser plan B. Tras una positiva negociación con el poderoso Aldrey Iglesias y de cerrar un suculento convenio para obras pluviales, Carlos Fernando Arroyo, el intendente de Mar del Plata, vive quizás el mejor momento de su complicada gestión. No obstante, esa tranquilidad tiene fecha de vencimiento. El 22 de junio cierran las listas y será un momento de extrema tensión. Como la gestión de Arroyo no se encaminaba e iba a los tumbos, Cambiemos fue regando candidatos a su alrededor para tener alternativas de recambio. Es por eso que hoy se anotan el diputado nacional Guillermo Montenegro del PRO y los diputados provinciales Maximiliano Abad de la UCR y Guillermo Castelo de la coalición cívica. En un escalón más abajo se ubica la radical Vilma Baragiola, sin ser del paladar de la gobernación y el senador provincial Franco Bañato, quien no se pronunció o directamente niega sus ganas de competir, pero sigue con una campaña silenciosa. En el arroyismo anidan los halcones y las palomas. Según se pudo reconstruir, el ala dura es encabezada por varios funcionarios, Hernán Mourelye y Hernán Tiliouz. Entre ellos, este sector quiere que Arroyo vaya por la reelección, por adentro o por afuera. En definitiva, no aceptarían que al jefe comunal le bajen el pulgar desde La Plata o que lo sometan a una paso complicada. Creen que Arroyo hizo una buena intendencia en relación al desastre que recibió. El ala blanda que impulsa el hijo de Arroyo, Guillermo, buscará que el alcalde se discipline dentro y acuerde en paz su futuro, aunque pudiera incluir una salida decorosa. Se especula con la posibilidad de que haya un ofrecimiento de un cargo o de una diputación nacional.